Una lista de cuáles son los tipos de grasas o cuáles son las grasas vegetales que podemos utilizar y cuáles son los sustratos que podemos utilizar para hacer licuado. El día de ayer les di un licuado para aumentar el sistema inmunológico en el que, ¿se acuerdan que le pusimos una pastillita de probiótico del que tengas en casa? Cualquier acidófilus que tengas en casa se lo puedes agregar. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito más dulcecito, si te parece la idea. Fíjate bien, vas a necesitar una taza de agua. Vas a necesitar además media taza de uvas, de uvas de las verdecitas. Vamos a utilizar una taza o cuatro hojas de lechuga romana y lo único que tenemos que hacer es licuar todo esto y ponerle al final un poquito de hielos. No se cuela, se toma completo y este licuadito está pensado para consumirse junto con el desayuno. Este no es solito porque trae más azúcar, porque trae fruta. Acuérdense que cuando consumimos fruta solas tenemos el riesgo de aumentar el índice glucémico. Digamos que la velocidad con la que sube el azúcar en nuestra sangre es con mucha más velocidad y eso puede traer respuestas pancreáticas no tan deseables. Entonces esto va junto con tu desayuno y es una receta rica, es una receta que está como muy fresca y te puede ayudar a tener una buena bebida en la mañana que te ayude a iniciar el día. Les voy a dar otra receta, una segunda receta que también viene con coco. Digamos que este es con la carne del coco, ¿sale? Entonces vamos a utilizar carne del coco como unos tres cuartos de taza, ¿sí? De coco, vamos a utilizar también una taza de esta espinaca que es alta en proteína que se llama cale, que por ahí se llama col rizada en México y es difícil de encontrar en los mercados. En donde seguramente la vas a encontrar es en los supermercados y en los lugares estos, en estas bodegas grandes donde necesitas una credencial para entrar. Ahí lo encuentras de manera muy, muy fácil. El cale es, les decía, una espinaca alta en proteína y lo vamos a revolver con unos tres cuartos de taza de carne de coco y lo único que tenemos que hacer es licuarlo con agua y al final igual ponerle un poquito de hielos. Realmente son recetas muy ricas que te pueden ayudar a que mantengas tu índice de saciedad más alto. Es decir, a la hora que te lo tomas, por la cantidad de grasa y por la cantidad de proteínas que tienen de origen vegetal, te van a hacer que te mantengas durante más tiempo con esta sensación de estar satisfecho. Te invito a que lo hagas junto con tu desayuno, cualquiera de estas dos recetas que vienen en mi super libro, que viene con todas las fuentes con las que puedes hacer un juguito verde delicioso. El día de hoy les decía que vamos a tener a Sofía Laguna hablándonos sobre la dieta proteínada. Recuerda que si te interesa el tema, puedes comunicarle con nosotros a través de los teléfonos en cabina, a través del correo electrónico, a través de la página de internet, puedes hacerlo a través de Twitter o puedes comunicarte con nosotros también a través de algún mensajito. Por aquí tengo ya algunas personas que me están mandando mensajes acerca del programa de hoy. Por aquí dice... Ah, sí, muy bien. Saludos, Claudia. Claudia Plata, muchísimos saludos el día de hoy. Y quiero... No sé quién hizo los monitos que están aquí con nosotros el día de hoy. No sé si al ratito la cámara los puede enfocar, pero a quien los haya hecho, qué bonitos están. Muchísimas gracias por el detalle, porque están adornando aquí la cabina de manera muy mexicana. Y son como unas piñatitas, para los que lo puedan ver más tarde en las pantallas. Son unas piñaditas muy lindas. Muy lindas. Sí, César, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita ponemos las cámaras. Y bueno, muchas gracias a todos los que están aquí haciendo que este programa sea posible. A Rosy Muñoz, a Toño y a César de este lado del micrófono, tu maestra en nutrición clínica. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. 7 y 19 de la mañana. Estamos ya de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Este, tu espacio para resolver todas tus dudas de nutrición. Y ya supe, ya supe quién nos mandó estos regalitos tan lindos. Se los mandaron ayer en el programa de Leti. Se están hablando de dulces y estas son unas como piñatitas. Ya para los que nos están viendo a través de la página www.radiomujer.com.mx Están súper monos. Están muy bonitos. Muchas gracias a quien los mandó a hacer. Y bueno, estamos muy mexicanos. Tengo el gusto de tener aquí en cabina conmigo a Sofía. Sofía Laguna, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. ¿Y tú? También, muchas gracias. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estar aquí lista y bañada y peinada y demás a las 7 de la mañana no está tan fácil. Pero muchas gracias por compartirte con los radioescuchas. La idea de este programa siempre es darles información para que estén como más armados para tomar decisiones y saber si lo que les están proponiendo en el mundo de la salud, pues es una decisión saludable o no. Esa es básicamente la idea del programa. Y el día de hoy te quisiera pedir que nos platicaras acerca de esto de la dieta proteínada. Se me ocurre que lo primero que podemos hacer es que nos platiques, como licenciada en nutrición, a qué nos referimos cuando hablamos de una dieta normal. ¿Qué es una dieta normal? Una dieta normal, como muchas veces hemos observado todos que hemos tenido oportunidad de estar cerca de un plato del bien comer, esta figura que de repente aparece en algunos productos comerciales. Una dieta normal es equilibrada y tiene que tener un porcentaje entre 50 y 60% más o menos de carbohidratos. Cereales, leguminosas, frutas, perdón, que como bien mencionabas hace rato también tienen un alto contenido de carbohidratos. Esto es como lo más amplio de tu alimentación. Y en un porcentaje más pequeño, alrededor de un 20%, las proteínas, dejando entre igual también puede ser otro 10, 20% el aporte de grasas. Pero la principal fuente de energía para tu organismo es en base a los carbohidratos. Esto sería como una dieta normal, equilibrada. Sí, que de hecho, para todos los que nos escucharon el día de ayer, nos lo platicaba la persona que nos estuvo platicando el día de ayer. Es cierto, fue el lunes, fue anterior, nos platicaba que una dieta normal precisamente se basa en esto. Si ponemos todo lo que nos comemos en un día, en un solo plato, pues el 60% de lo que, de ese plato tiene que corresponder a carbohidratos o a alimentos que nos proporcionan energía. Decíamos entre el 10, entre el 15 aproximadamente de proteínas y decías entre el 10 y el 20 de lípidos. Ajá. De grasas. Perfecto. Esto es a lo que le llamamos una alimentación normal balanceada. Así es, equilibrada. Perfecto. ¿Qué es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de una dieta que sea, por ejemplo, más alta en proteínas? Una dieta alta en proteínas, que también de repente la escuchamos como hiperproteica, es una dieta que rebasa los valores normales de la proteína que tu cuerpo puede asimilar. La proteína en el cuerpo, en el organismo no se almacena. Entonces, todo el extra que tú consumes, pues bueno, tendrá que ser desechado. Bueno, una dieta alta en proteínas rebasa estos valores, valores normales de proteína que tu cuerpo puede asimilar, ¿no? Que estamos hablando entre .8 hasta 1.2 gramos por kilogramo de tu peso es la proteína ideal. Todo lo que rebase estos gramos ya sería una dieta hiperproteica. O sea, 1.3, 1.4, 1.5 hasta 2 o los gramos que sean arriba de estos valores normales por kilogramo de peso. Así es. Perfecto, bien. Y vamos a platicar un poco, ¿cuál sería la razón por la que alguien pudiera optar por una dieta que fuera hiperproteica? Pues una dieta hiperproteica podría ser un paciente que hace mucho deporte, un fisicoculturista que quiere desarrollar su masa muscular y entonces el gasto metabólico que le requiere aumentar su músculo, pues requiere también un mayor consumo de proteínas porque las proteínas son las que nos dan esta estructura muscular, ¿no? Entonces, este paciente podría ser un candidato, algún paciente que por alguna otra cuestión está perdiendo las proteínas, no sé, por ejemplo, hablando también de algún paciente con un porcentaje elevado de su cuerpo quemado, que entonces está requiriendo más proteínas para volver a formar nueva piel, pues entonces este paciente también requerirá sobrepasar los rangos normales de proteína, ¿no? Para darle esta estructura a su piel. Porque para eso son las proteínas. Exactamente. Para formar estructuras. No solo piel, sino también hormonas y una serie de cosas, ¿no? Muy bien, y entonces, platícanos ahora sí, ¿qué significa una dieta proteínada? Entonces, dieta proteínada, la principal característica de una dieta proteínada es que es normoproteica, es decir, son los valores normales de proteína. Pero, ¿qué es lo que pasa con los demás? Como mencionábamos, en una dieta normal, el 60% lo aporta de los carbohidratos, ¿no? Que serán tu fuente de energía. En el caso de una dieta proteínada, los carbohidratos se restringen o se bajan a niveles muy pequeñitos para que no sean tu principal fuente de energía. Y también es una dieta que está restringida en el aporte de lípidos, ¿no? Se deja lo normal, lo indispensable. Lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable, así es. Y lo que también se baja a, se denominan very low calorie diet, son las calorías. Entonces, es una dieta normoproteica, pero es baja en grasas y muy baja en calorías. Lo que permite que el organismo entre en estado, del que mencionabas hace unos minutos, de cetosis. Esto es un estado fisiológico del cuerpo normal, ¿no? Es más, muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos entrado en cetosis en varias ocasiones. Si un día no cenas y al día siguiente te levantas y te sales a hacer ejercicio, probablemente entres en cetosis. Porque ya los carbohidratos, hace mucho que los gastaste y entonces empieza este estado compensatorio del organismo de utilizar tu reserva de energía, que es la grasita, como fuente, como tu principal fuente de energía. Bueno, pues resulta que tenemos en el cuerpo una serie de mecanismos, ¿no? Tú vas a decir, si estoy echando mentiras, Sofía. El cerebro tiene como dos fuentes de alimento, pero tiene una fuente principal de alimento que se llama glucosa. Así es. Cuya manera de conseguirlo es a través de los alimentos. Si nosotros le quitamos esa fuente de energía al cuerpo, el cuerpo no, el cerebro no es nada, nada sonso. El cerebro no se va a quedar sin ninguna fuente energética, entonces va a buscar vías alternas de alimentación. Una de estas vías alternas de alimentación se llaman cuerpos cetónicos. Es como un plan B que tiene el cerebro, porque créame, el cerebro no se va a quedar sin cómo resolver su problema, ¿no? Entonces, este plan B por el que opta el cerebro o el cuerpo para seguir consiguiendo energía, es a lo que le llamamos la formación de cuerpos cetónicos. Así es. Y este estado que se llama cetosis. Es decir, dejo de comer, por ejemplo, carbohidratos o tengo un largo periodo de ayuno y entro en este plan B del cuerpo para poder seguir consiguiendo energía. ¿Lo estoy diciendo bien? Así es. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿qué pasa, qué es lo que sucede cuando entramos en este estado de cetosis? Tenemos una pérdida acelerada de peso en mayor porcentaje de grasa, porque para producir cuerpos cetónicos habrá que desdoblar las grasas que tú tienes almacenadas, que después son tu reservita de energía, ¿no? O sea, todo lo que consumimos durante el día adicional a lo que no gastamos, ya sea por nuestras actividades diarias o por actividad física, por ejercicio, se almacena, se almacena como grasa. Y este almacén sí no tiene límite, ¿no? Y es lo que conocemos como obesidad, la llantita, la lonjita. Entonces, eso es todo lo que nos gusta. Entonces, en un estado de cetosis, lo que sucede principalmente es que el cuerpo pierde peso de manera acelerada en mayor porcentaje de grasa. Esta va a ser como una de las principales características. La segunda es que es sin apetito, porque estos cuerpos cetónicos, que como bien decías, atraviesan la barrera cerebral para que sean la fuente de energía de nuestro cerebro, le dan una sensación de, como un estado de uforizante y también una sensación de saciedad. El cuerpo no va a sentir apetito porque no va a tener esos picos de glucosa que de repente tenemos con nuestras ingestas altas en carbohidratos. Y entonces, pues va a estar en un estado, digámoslo así, como a gusto, ¿no? Además que obviamente sí se va a estar alimentando con proteína de alto valor biológico, que le va a permitir todo el tiempo mantener muy cuidado su músculo para que nuestro propio cuerpo no eche mano de ahí para requerir energía, ¿no? Que es otra de estas vías que mencionabas, tiene también nuestro cuerpo como fuente de energía, el músculo. En este caso, lo vamos a mantener con la dieta proteínada totalmente cuidado. Totalmente cuidado porque se está dando una dieta, como tú decías, normoproteica, es decir, con la cantidad de proteínas que necesitamos. Ahora, ¿el tipo de proteínas que estemos consumiendo en esta dieta importa? Claro que sí, las proteínas tienen que ser de alto valor biológico. Las proteínas se agrupan dependiendo la cantidad de aminoácidos que tienen. Los aminoácidos forman una proteína. Entonces, hay algunos aminoácidos que son esenciales, ¿no? Que los tienes que obtener forzosamente de la dieta. Algunos los produce tu cuerpo. Pero las proteínas, entre mayor cantidad de aminoácidos o combinaciones de aminoácidos tengan, le dan una mejor estructura a este alimento y, por lo tanto, tiene una mejor disponibilidad dentro de tu organismo. Es decir, lo asimilas completa, digámoslo así. Son proteínas que se parecen más a las tuyas y se pueden fijar de mejor manera al músculo, por así decirlo. Exacto, algo así. Si te interesa el tema, recuerda, estamos hablando de la dieta proteínada. Tenemos a Sofía Laguna. Aprovecha la experta del día de hoy. Comunícate con nosotros a través de los teléfonos en cabina. Y recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. 7.34 de la mañana. Estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. Hablando el día de hoy sobre la dieta proteínada con Sofía Laguna, que tengo el gusto de tener aquí. Y nos quedamos, Sofía, antes de irnos al corte, en esto de que no es lo mismo una proteína que otra. Digamos que hay calidades. Yo en alguna ocasión se los platicé a los radioescuchas como eslabones de una cadena. Si nosotros nos imaginamos una proteína, la proteína está hecha de eslabones. Es como si fuera una cadena completa y los eslabones serían las piezas, serían los aminoácidos. Y hay ciertas combinaciones de aminoácidos que nos van a dar cadenas más fuertes. Así es. Y si tenemos ciertas otras combinaciones de aminoácidos, puede ser que sean cadenas un poquito más debilonas. Y entonces, bueno, nos quedamos con esto. Decíamos que el tipo de proteína que consumamos va a ser importante. Y nos decías que es para mantener qué. Para mantener tu masa muscular. Tu músculo en perfecto estado. Que la pérdida de peso sea enfocada a grasa. Obviamente tendrá que haber otros factores, como una suplementación. Tú tendrás que suplementar con sodio, potasio, calcio, magnesio, un multivitamínico, omegas. Y lo más importante de una dieta proteínada es que tiene que ser de la mano de un profesional de la salud. Es decir, él tendrá que valorar si eres un paciente candidato. Obviamente él tendrá que decirte cuál será tu fuente de proteína para evitar que consumas una proteína baja en calidad, digamoslo así, o de una disponibilidad mala, que te ponga en riesgo tu masa muscular, ¿no? O que a lo mejor por ahí tengas tú una contraindicación para este tipo de dietas. No lo sabías porque tú te consideras un paciente totalmente sano. Decidas poner en marcha una dieta de este tipo. Y bueno, pues entonces, si no es con una estricta vigilancia, pues te metes en un problema serio de salud, ¿no? O sea, que una dieta proteínada tiene que ser con una estricta vigilancia. Así es. ¿Cuáles son como los pasos o las cosas que un paciente necesita hacer si decide o está pensando en hacer un tipo de dieta así en la que tiene una pérdida de peso más acelerada? Pues mira, de hecho mi recomendación es que cualquier paciente que quiera perder peso, independientemente de que sea con dieta proteínada, con la de la luna, con la de los chícharos y con toda esta lluvia de ideas que tenemos últimamente, lo haga de la mano de un profesional de la salud. Porque solo él te va a saber decir cuáles son los porcentajes adecuados para ti, para tu organismo, porque no es lo mismo lo que requieres tú que lo que requiere la vecina, ni lo que requiere tu mejor amiga, ¿no? Entonces, pues sí, lo sugiero. Entonces, este es el primer paso también de una dieta proteínada. Contactarse con un profesional de la salud. Así es. Muy bien. Y sé que normalmente tienen que hacer una serie de estudios como muy específicos para saber que las funciones de ciertos órganos están funcionales o adecuadas. ¿Cuáles son estos estudios que un paciente se tiene que hacer? Hay que ver que tanto función hepática como renal estén en perfecto estado. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ver cómo están, aprovechar para ver cómo están tus niveles de colesterol, triglicéridos. Y todo esto, pues, lo encuentras como en un cajón básico, que es un examen general de orina. Una química sanguínea de 27 elementos, porque hay una más pequeñita, pero pedida en el laboratorio que sea de 27 elementos. Y una biometría hemática. Esto sería como lo primero. Ya si tu médico o tu nutrióloga te sugiere extender estos análisis, bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero estos serían como los principales. Que de hecho son los que están como indicados para hacernos por lo menos cada año todavía. En cualquier paciente de condición normal, vamos a llamarle así, que no tenga ninguna patología de base o que tenga ningún diagnóstico. Y aún más si tiene algún diagnóstico, hay que hacerlos al menos cada año. El general de orina, la química de al menos 27 elementos y la biometriomática. Que les voy a decir honestamente, a muchos profesionales de la salud no nos sirve una química sanguínea de menos de 27 elementos. Nos quedamos muy cortos en la información. Entonces, bueno, lo primero es buscar al profesional de la salud, es hacerse los estudios, ver si hay que tener algún tipo de estudios por algo que se haya referido en la historia clínica. Así es. Y entonces sí pudiéramos pensar en empezar. Ahora, ¿qué tipo de pacientes pueden querer ponerse a hacer este tipo de dieta? ¿Cuáles son los candidatos? Los candidatos. Un paciente multitratado, y al decir multitratado es pues el típico que ha intentado todo sin llegar al éxito, ¿no? O sea que, y que se empeña en llegar al éxito, pero algo hay que no lo alcanza. Estamos hablando de quien tal vez ya utilizó algún medicamento, o quien ya cayó también en ir a alguna tienda y comprar todos estos... Productos milagros. Y que aparte, este, dicen, es que es natural, es una planta, es natural, ¿cómo me va a hacer daño? Pues sí, sí puede hacer, ¿no? No, claro, les digo, oigan, espérenme, o sea, ¿de dónde creen que viene la heroína? Claro. ¿No? Sí, sí, no, la cocaína. De una plantita. Es que es natural. Es natural, es natural, es el base de la tierra. Sí. Claro, pero tiene efectos, o sea, nada de que porque es natural tiene efectos en la salud. Claro. Y desgraciadamente con la intención de alcanzar tu objetivo, de sentirte mejor, de verte mejor, caes en una serie de cosas que ni siquiera te das cuenta lo que alcanzan a dañar, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes cada vez les cuesta más trabajo perder peso por todo lo que han intentado. Estos son candidatos. Ahora, pacientes que tengan un porcentaje de grasa elevado también son candidatos, ¿no? Que tal vez es el típico que dices, bueno, pues este, pues no es gordito. Qué curioso que tiene todos sus, ajá, triglicéridos, colesterol y su porcentaje de grasa muy elevado también sería candidato porque recordemos que de ahí va a echar mano al cuerpo para la energía, entonces van a bajar sus niveles también. Bien, otro paciente candidato es, pues, alguien que tenga un sobrepeso importante, ¿no? Y sobre todo, este tipo de tratamientos son excelentes para pacientes con obesidad porque para empezar cumplen con la norma oficial mexicana para tratar la obesidad que es un equipo multidisciplinario, es decir, tiene que ponerse en contacto con su médico que hará las valoraciones de estos exámenes de laboratorio, también irá de la mano con una nutrióloga que le va a estar dando sus asesorías nutricionales, tiene que tener un apoyo, un coaching psicológico, también porque obviamente muchas veces el problema de sobrepeso y obesidad va relacionado con las emociones y también otro punto fundamental tanto para una dieta proteínada como cualquier otra dieta es la actividad física, entonces también tiene que tener un asesor de actividad física que le vaya recomendando cuál es lo más adecuado dependiendo la ingesta de calorías que está teniendo y partiendo desde sus características específicas, ¿no? Entonces, pues todo esto engloba y ayuda al paciente a alcanzar el éxito de un peso ideal. Alcanzar el éxito de un peso ideal en cierto tipo de pacientes, ¿no? Así es. Es para todos los pacientes y no lo puedes hacer así solito. Te estaba mandando a felicitar, es Carlos Laguna de Tlajomulco, te los felicito por el programa, excelente tema y excelente invitada del día de hoy. Sí, tiene Guillermina Peralta, dice, mi compadre tiene diabetes, toma alpiste con agua en ayunas, dice que le sirve para la diabetes, colesterol, triglicéridos y el retardo al envejecimiento. ¿Qué opinamos? Híjole, no es muy del tema, pero si quieres te lo dejo para el siguiente bloque porque si hay algunas cosas que comentarte. Vamos a seguir con el tema y te lo comento al final. También a Leida Paz nos platicas una cosa, si quieren al final del programa, el último corte, platicamos de estas dos duditas que nos están comentando. Bien, nos decía entonces tu fan, que te está hablando el día de hoy. Mi fan número uno. Tu fan número uno. Y yo soy su fan número uno, también es mi papá. Ah, mira, pues mucho saludo, señor, que sí, sí tiene una excelente hija y además una hija con una cabeza muy bien puesta en su lugar. Y entonces nos platicabas ya quiénes son los candidatos. Ahora, platícanos quiénes pueden no ser los candidatos. ¿Quiénes no pueden ser candidatos? Pacientes que tengan diabetes, que ya requieran de un apoyo de insulina, es decir, insulino dependientes, que su páncreas no secrete la cantidad adecuada de insulina. No podrán ser candidatos porque ellos hacen cetosis sin necesidad de una dieta proteinada, ¿no? Su cuerpo la hace propiamente porque no pueden utilizar, por la falta de insulina, los carbohidratos como fuente de energía. Entonces, ellos serían totalmente excluidos de este tipo de tratamientos, ¿no? Pacientes que tengan alguna falla hepática o renal, habrá obviamente que ver con quien decidan ellos acercarse al profesional de la salud qué tanto es la falla hepática, ¿no? Pero tú podrás tener esta falla sin saberlo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los exámenes de laboratorio. Ahora, estas serían contraindicaciones absolutas. Hay algunas contraindicaciones relativas, que sería el uso de algunos otros medicamentos. Por ejemplo, los diuréticos podrían estar contraindicados porque cuando tú estás en cetosis, tu cuerpo tiene una diuresis forzada, ¿no? Entonces, más el diurético, pues bueno, podría haber algunos problemas. Se deshidrata el cuerpo. Ajá. Tira más agua de la que normalmente estaba tirando y si tú estás tomando un medicamento que te hace que tires agua. Entonces, va a estar como duplicado el efecto y puede llegar a tener una deshidratación, ¿no? Así es. Ahora, pacientes que tengan su ácido úrico muy elevado, también sería una contraindicación relativa porque primero tendrá que llevarse el ácido úrico a los valores normales porque con una dieta proteínada, pues se podrán elevar tal vez más, ¿no? Entonces, podríamos tener un problema que le llaman comúnmente o que conocemos como gota, un problema de gota. Podrían hacer gota. Entonces, esto tendría que ser valorado para llevarlo a los valores normales y entonces sí ponerlo en marcha. Ahora, un paciente con diabetes tipo 2, es decir, esta diabetes en la que no requieren un apoyo de insulina, sino que solo habrá que moderar el consumo de sus carbohidratos y tal vez sí tomar algún hipoglucemiante oral, son contraindicaciones relativas. Habrá que vigilar al paciente y sobre todo si tiene un sobrepeso, pues ya se convierte más bien en un excelente candidato, ¿no? Porque va a tener una dieta con un bajo aporte de carbohidratos, pero habrá que irle cuidando su esquema de medicamentos para que, pues para que no pase todo lo contrario, ¿no? Que se le bajen los niveles de glucosa y haga una hipoglucemia. Esta sería otra de las contraindicaciones. Otra de las contraindicaciones relativas. Y nos vamos a ir al corte, nos quedamos con Sofía Laguna con el tema de la dieta proteínada. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. 29 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver dudas de nutrición. El día de hoy, cerrando el tema ya con la dieta proteínada, nos quedamos en las contraindicaciones relativas para que un paciente pueda hacer una dieta de este estilo. Sofía, ¿cuál sería el último mensaje que te gustaría darles a los redescuchas? Un mensaje más que quisieras darles. Pues, un mensaje es justo eso, que cuiden su salud, que cuiden lo que coman, aunque sean delgados. Muchas veces, pues yo soy flaquito, puedo tomar tal y cual cosa, así es, ¿no? O sea, que la cuiden independientemente de que estén delgados. Que asistan a revisiones periódicas para ver si no hay por ahí un enemigo silencioso que no habían detectado. Y sobre todo, que cuando quieran perder peso, lo hagan con un profesional de la salud. Siempre. Sí. Siempre. Sobre todo ahorita que, bueno, que llueve mucho las dietas hasta en revistas y bueno. Sí, que realmente, la verdad es que cualquier cambio de hábito que hagas está bien. También cualquier guía que quieras utilizar puede ser, pero si lo estás haciendo para conseguir una buena calidad de vida, tienes que hacerlo a la mano de un profesional. O sea, una alimentación, entre comidas saludables, la puedes bajar de internet, pero lo que va a marcar los límites de la terapia va a ser cómo estás. Si hay una anemia, si hay algún tipo de, no sé, baja de proteínas en plasmáticas. O sea, hay una serie de cosas que los nutriólogos y cualquier profesional de la salud necesita saber, ¿no? Sofí, ¿dónde te podemos localizar? Pues les dejo mis datos. Mi número de celular es el 3313-330019. Cualquier duda que surja adicional a esto o que quieran más información, estoy a sus órdenes en ese número. Tengo un correo electrónico que es L, de Laguna, Sofía, arroba hotmail.com. Y bueno, pues por ahí también me pueden, me pueden escribir. Bien, es el 3313-330019 o al correo electrónico L, Sofía, arroba hotmail.com. Cualquier duda, cualquier mensajito, cualquier cosa que quieran saber, con Sofí, ahí la tienen disponible. Y nos preguntan por acá acerca de, Juanita López nos dice, ¿los maratonistas pueden ingerir más proteína antes de iniciar a entrenar un maratón? Ahora, los maratonistas, yo creo que lo ideal sería que consuman más carbohidratos. Antes de. Para que sea su fuente de energía. Pero sí tienen que vigilar que tengan un aporte de proteína, como mencionábamos, de alto valor biológico. Bueno, para que no desgasten su músculo durante un maratón. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tendrá que alguien decirles cuáles son las cantidades adecuadas para su peso, para la actividad diaria que realizan, para su estatura, etcétera, etcétera. Para la etapa de la competencia en la que estés, ¿no? Además. Porque no va a ser lo mismo la etapa previa al maratón, ¿sí? Y bueno, no sé si estamos hablando de un medio maratón o de un maratón completo, que son cosas completamente diferentes. O estás en la etapa de precompetencia, o estás en la etapa solamente de entrenamiento, depende, ¿no? Sí. Inclusive, recalcar esto que hace rato decíamos, el hacer las dietas, ¿sí? Para cualquier tipo de dieta. Tengo muchos pacientes y luego lo estoy sacando a colación por algo que me dijeron ayer. Una de mis pacientes me decía, ah, es que yo me puse a hacer una dieta que hice, que me habían dado hace cinco años. Tú no eres la misma persona que eras hace cinco años, ¿no? A lo mejor ya pasaste por una menopausia. A lo mejor estás teniendo una pérdida de proteínas por alguna razón. A lo mejor estás teniendo algún problema con triglicéridos, con colesterol. Entonces, la dieta que tienes guardada en el cajón, no la hagas, ¿sí? Sí, no tampoco. Necesitas, bajo las condiciones actuales de tu persona, inclusive la actividad física que ahora realizas, porque a lo mejor hace cinco años no haces ejercicio y ahora sí. Entonces, las necesidades en ti mismo van a verse modificadas dependiendo de tu condición actual, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante y de verdad insisto muchísimo en lo que Sophie nos está sugiriendo. Busquen a un profesional de la salud porque tus condiciones no son las mismas, aunque seas la misma persona, ¿no? Así es. Bien, nos vamos a ir con la participación del público por aquí. Y, Aleida, nos dices que si vas a realizarte unos estudios de orina, ¿quieres saber si debes poner la orina en un frasco especial? Sí, debe ser un frasco que sea, puedes usar de los que son de los de Gerber, que son de los frascos de cristal, pero tiene que estar esterilizado. Esa es una opción si no quieres gastar. Ahora, en las farmacias, ya en cualquier farmacia, te venden frasquitos especiales para la muestra de orina. Y lo muy importante es que cuando tomes la muestra de que la tomas, de que es la primera orina de la mañana, a que llegas al laboratorio, si la estás tomando en casa, no pasen más de dos horas porque no te la van a aceptar. No tiene que ir a ningún tipo de temperatura. Es una cuestión de tiempo. Tomas la primera orina de la mañana y la pones en un frasco que sea estéril o que sea especial, que compras en la farmacia, y lo llevas al laboratorio antes de dos horas, que no hayan pasado más de dos horas. Y la otra opción es que te aguantes y llegas al laboratorio y ahí normalmente ellos tienen frascos y puedes utilizar esos frascos que sí son especiales. No puede ser cualquier frasquito porque se va a contaminar, ¿sí? Y la muestra tiene que estar estéril, ¿sale? Entonces, sí es importante que sea un frasquito especial. Josefina Servín te pregunta que qué opina sobre el pasto de trigo. El pasto de trigo, pues, puede ser como fuente de proteína vegetal, como comentabas al principio, lo que incluye en tu libro. Opino que, pues, bueno, habrá que vigilar más el contenido porque en realidad desconozco cuánta proteína tiene y de qué valor es, pero sobre todo algo bien importante con la proteína vegetal, que puede ser lo que contenga el pasto de trigo lo más seguro. Es que hay que combinarla con otros alimentos para darle más valor a su proteína, ¿no? Para que la cadena que está formando sea más fuerte, ¿no? Así es. Así es que generalmente los cereales y las leguminosas tienen otro tipo de aminoácidos diferentes a los que tiene la proteína vegetal. Entonces, al hacer una combinación de ambos, le damos una proteína de más alto valor biológico. Muy bien, perfecto. Leticia Álvarez dice, ¿para qué es buena la linaza y cómo es la mejor manera de tomarla? Mira, Leti, la linaza es un cereal que es muy alto en proteína vegetal, pero tiene la característica de ser alto también en un tipo de fibra que se llama fibra soluble, que es la que logra disolverse en agua. De esta fibra como abozona, que es la misma que tiene, por ejemplo, la chía o que tiene el nopal, es una buena fuente de fibra soluble. No es para todos los pacientes, no todos los pacientes necesitan grandísimas fuentes de fibra soluble. De hecho, en realidad, la mejor forma de consumir la fibra es en combinación de fibra insoluble con fibra soluble para que puedas tener un buen bolo, tal cual es la fibra que te forme las heces va a ser la insoluble y la que le dé el paso por el tubo va a ser la soluble, la que empuje, digamos. Entonces, digamos que la linaza es una buena fuente. ¿Cuál es la mejor forma de consumirla? Como tu profesional de la salud lo indique. Porque si ya estás teniendo otras fuentes de fibra soluble, pues a lo mejor la linaza está de más. ¿Sale? Y ¿qué puede pasar? Bueno, te puede producir gases o puede producirte una hermosísima diarrea. Entonces, hay que verlo. O tal vez el efecto contrario, ¿no? También un tapón. Un lindísimo estreñimiento, ¿no? Así es. Que aumenta su consumo de agua, es importante también. También, eso es muy, muy importante y bueno, pues el movimiento, ¿no? Dice, bueno, la Guillermina nos decía, O sea, mi compadre tiene diabetes y toma alpiste. Mira, el agua de alpiste, Guille, se usa en algunos pacientes para ayudar al estreñimiento, ¿sí? El agua de alpiste porque hace que un efecto como de que empiece la motilidad intestinal en cierta parte del intestino. Y entonces, a veces te puede ayudar a soltarte un poquito el estómago. Ahora, el que tenga propiedades hipoglucémicas o hipolipemiantes y demás, la verdad es que no hay estudios que lo digan. Serios, aleatorizados, doble ciego, serios. No hay un solo estudio que lo diga. Entonces, honestamente, lo mejor que puedes hacer, la mejor apuesta que tienes para lograr un control, tanto de la diabetes o de cualquier dislipidemia que tengas, es la alimentación, el ejercicio y el estricto control médico, ¿sale? Silvia Contreras, ¿qué alimentos puede incluir una persona que tiene osteoporosis? Hay que ver qué grado de osteoporosis y por qué la tiene, ¿sale? ¿Qué alimentos? Bueno, en general tenemos que buscar el calcio y la vitamina D, pero hay que buscar si se las están dando ya suplementadas. Entonces, no quisiera ya dar una lista de alimentos para personas con osteoporosis, porque cada caso es muy diferente y no necesariamente tiene que ver con la dieta, ¿sale? Y nos vamos a ir con nuestra última sección. Doctora, doctora, ¿por qué estoy gorda? Pues sí, porque luego también sí. Les voy a platicar acerca de un artículo que salió, está escrito en la revista del Poder del Consumidor, acerca de un tema que se llama el propósito de la chatarra. El propósito de la chatarra está súper grave, porque realmente habla de cómo todos los alimentos y las bebidas, que normalmente llamamos chatarras, están llenas de todos estos sustancias que aumentan la paliatividad del producto. Es decir, todo lo que Kellogg's, Kraft, Unilever, Nestle, PepsiCo, Coca-Cola y demás, hacen que son alimentos o son aditivos que van a ayudar a que el producto sepa mejor. El consumo de todos estos alimentos va a hacer que no puedas resistirte a ellos y obviamente que sea aumentado, sobre todo en productos que no son tan buenos para la salud. El día de mañana les voy a platicar completo el artículo, pero es una de las razones por las cuales estamos tan gorditos, por el consumo de alimentos chatarras y, bueno, porque son tan atractivos para los niños. Espero que tengas un excelente día. Te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.